Bienvenidos, damas y caballeros, chicos y chicas, a un nuevo video. Soy Darn, es un programa maestro y... Llegó correo, llegó correo, otro día, otro correo. Tenemos un nuevo correo, damas y caballeros, y es de un individuo llamado... Santer, ¿ok? Santer, jaja. Entonces, ahí está la replay, leamos en qué consiste este correo. Ups, no logré proyectar, ahí sí. Perfecto. Dice ahí, Santer, diamante, Terran versus Zerg. Hola Bernes, en esta partida hago una apertura con Reaper Expa. Mi estrategia fue la de atacar temprano con un grupo de Hellions para molestar, para luego mandar un ataque más fuerte. Controlé bien el creep, no me retrasé en mis tecnologías y siento que jugué a mi 100 actual, para mi nivel. Pero aún debo mejorar más. Mis preguntas son, ¿por qué perdí la partida? ¿Es mejor sacrificar los Hellions para conseguir más drones? Luego del push de Hellion, ¿debí mandar otro escuadrón pequeño? Dropa al minuto 6.30. Y sobre todo, ¿qué detalles me faltan para pulir en mi juego? ¿Qué errores cometí? Veo todos tus videos. Gracias por crear tan buen contenido de Starcraft 2. Saludos desde Perú. Espero llegar a Master con tus consejos nuevamente. Gracias, crack. Mi negro pronuncio sin leer la C. Entonces, Santer, sin la C. Perfecto. Ok, Santer, muchas gracias por tus comentarios. Siempre te veo en los comentarios de YouTube a veces. Ya, me parece que eres el mismo. Así que, vamos a revisar tu partida. Y veamos de qué se trata esto. Santer, Terran, Diamante. Ok, entonces como ustedes saben, nosotros jugamos Terran en el stream. Ya, somos Maestro 1. Todavía nos falta harto. Pero, mi buen amigo Cuddlebird, que está ya casi jugando profesionalmente el juego, me ha dado varios tips. Veamos entonces si Santer hace bien o no las cosas. Ahí, 100. Excelente. Empezamos súper bien con el depósito de suministro, comenzando a los 100 de minerales. Así que, por ahora todo. Tiki-taka. Se me había olvidado poner la música. Y ahí está la música del juego. Un poco dramática. Veamos entonces cuándo hace la barraca y si hace el CV. Ok, el CV está en producción. Vamos con la barraca. Vamos con la barraca. Hace la barraca un poquito más alejada. Ok, pero me parece bien. Gas en producción. Ya, todo ok. Todo ok. Hasta ahora vamos súper, 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 mega, hiper bien. Vamos a ver la cámara aquí de Santer. A ver qué es lo que hace. Vemos, la hotkeys. Me perturba que tenga todos sus trabajadores en una hotkeys porque se hace un misclick. Se hace un misclick. Todos los trabajadores se van a ir de parranda. Ya, me perturba mucho eso que creo que es un mal hábito. Y aquí tenemos transferencia. Eh, ¿qué está pasando aquí? ¿Aló? Ok, eso fue extraño. Ya, da lo mismo si un CV tiene minerales. Aprieta la C, que es regresar al cargo. Para que solo ese CV se devuelva. Y después venga a minerar el gas. Ok, no es necesario hacer ese pull extraño. Ya, por favor, tres CV de inmediato para que el Reaper empiece de inmediato. Como vas a ver, ese Reaper se va a ver atrasado por culpa de ese movimiento. Entonces se termina la barraca y no tenemos 50 de gas por culpa de haber hecho esa movida extraña. Y empieza un par de segundos atrasado. Ya, lo otro es que no entiendo a dónde está yendo el CV porque hay que comenzar la expansión. Ah, voy a escouptear. Ya. General, el CV para escouptear el CERC. Eh, ya. No estoy en desacuerdo con este CV porque puede ser que solo quieras confirmar la hatchery. Innovation hace eso. Innovation hace eso y U-Termal. Así que ya, estoy de acuerdo. Y veamos si es que empieza el Command Center. Oh, 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 400 mineral. Perfecto, muy bien. Ya. Bueno, ahora el único error es que el Reaper empezó tarde por culpa de esa maniobra con los CV. Comando Orbital terminado. Vamos con la mula. Aló, mula. Vamos, mula. Mula. Hay que dropear la mula. Y hay que empezar... Ah, ya empezó el Supply Divot pero no ha tirado la mula. Tiene que tirar la mula lo antes posible. ¿Aló, mula? ¿Mula? ¡Mula! Esto es como que como pronto se te olvida el Cronobus. ¿Ya? El Cronobus de la primera adepta o algo así. Ya te deja muy atrasado en minerales. Entonces la mula tenía que haber caído a los 50 de energía. O sea, el Comando Orbital se termina y la mula tiene que lanzarse. Por eso no le dio el mineral. Exactamente fue cuando tenía que hacer la Factory. Por culpa de no haber lanzado la mula. Ya, confirmó la presencia de la hatchery. Y se fue. Ok, me parece perfecto. Hay que empezar el segundo gas ahora. Segundo gas, segundo gas. Segundo gas, aló. Segundo gas, segundo gas. El reactor. Y el segundo gas. ¿Dónde está el segundo gas? Aló, segundo gas. Ok, el segundo gas de Sander está atrasado. Por ninguna razón aparente. Veamos si es que lo hace. Ahí lo hace como 20 segundos tarde. Ya, el segundo gas se hace después de la Factory. Ok. Después de la Factory se hace el segundo gas. En este caso está super mega ultra hiper duper atrasado. Ok, veamos si es que... Oh, un poquito más micromanejo. Quizás pudiste haberte llevado ese Overlord. No sé si lo mataste. Parece que lo mataste. A ver. Si, lo lograste matar. Pero el micromanejo ahí pudo haber sido un poquito mejor. Ya. El Bunker... No es tan necesario contra hacer, pero lo apruebo. Ya, el problema del Bunker es que te deja muy pobre. Y ahora... Mira, tu apertura no calza. O sea, hay tres hatchery. Así que imposible que te ataque. Porque no va a tener nada. Este Bunker lo que hace es arruinarte la apertura. Porque ahora necesita 150 minerales para hacer el comando orbital. Y necesita 200 minerales para empezar dos Helions. Y más que este Bunker, lo que te está arruinando es el hecho de que no estás usando las mulas. O sea, vamos, enciende energía y todavía no han lanzado ninguna mula. Las Mules. ¿Dónde están las Mules? ¿Aló, Mules? Ya, levantar la Factory en cuanto se termina para ponerla encima del Barracks. Cosa de que cuando el reactor se termina, inmediatamente poner la Factory en el reactor. Vamos con las mulas. Todavía no veo mulas. Vamos levantando la Factory. ¿Dónde está? Levantar la Factory, por favor. Y aquí hay que empezar los Helions lo antes posible. Este gas solo tenía un SV por lo que parece haber sido una eternidad. Y como puedes ver, no te da el dinero para empezar dos Helions. Por culpa de que estas mulas no han sido dropeadas. Y porque hiciste este Bunker temprano. Ya, insisto, no estoy en desacuerdo con el Bunker porque te pueden chisear. Pero, escaupteaste y viste tres hatcheries. Así que el chis no va a llegar tan temprano. Tus Helions de más que alcanzan a salir a tiempo. Y en el peor de los casos podemos levantar el Command Center a estas alturas de la partida. Ok, idealmente uno empieza de inmediato con el Barracks un Teclap. Pero no te da el dinero porque, como digo, no hay uso de las mulas. Ya, 124 energías, 50 energías acá. Tenemos tres mulas. Al fin cae la primera. No, las primeras dos mulas de la partida y nos sobra energía para lanzar una tercera. Así que yo diría que lo más terrible de esta apertura es el hecho de no usar la mula. Lo que más me duele aquí es no estar usando la mula. Aquí viene el siguiente sublightipo, ¿cierto? Sí, ya, perfecto. Pero empezó tarde por culpa de que las mulas no están funcionando. Ya, me imagino que vas a hacer una... ¿Qué vas a hacer con el Starport? Un drop, una Banshee, ¿qué? Ya, no veo Steampag, así que me imagino que Banshee o Raven. ¿Aló Starport? Podríamos empezar el siguiente Helion. No estoy seguro que estamos haciendo en este momento, pero no es muy útil. Empezaste un tercer Command Center solamente con dos Helions, un Marine y un Reaper. O sea, el Seac te puede matar ahora con cualquier cosa. Literal con cualquier cosa. Los builds que hacen el tercer Command Center temprano aprovechan las estructuras que hicieron. O sea, si vas a hacer el tercer Command Center y no vas a aprovechar ni el Starport ni el Barrack. Si solo vas a hacer tres Helions, ¿para qué hiciste el Starport? ¿Para qué hiciste el Teclap? Podrías haber hecho simplemente el Command Center primero y después agregar el Teclap y el Starport. Ahora el Starport no está haciendo nada y está haciendo un Teclap, ¿ya? ¿Y por qué está haciendo un Teclap si el Barracks ya le hizo un Teclap? O sea, transfiere el Starport al Teclap de la barraca si es que vas a hacer una Raven o una Banshee. Ya, y deja que el Barracks empiece a hacer otro Teclap. Podríamos estar sacando Steampag, podríamos estar haciendo otro depósito de suministro. Ya, ahora por lo menos, por lo menos estamos... Oh, ¿what? El Starport flotó. Y el Steampag, si no vas a hacer Raven o Banshee, ¿dónde está el Steampag? Ya, los Helions ya deberían ser seis Helions y deberían estar en el otro lado del mapa con el Reaper scouteando. Ya deberían estar al otro lado del mapa, o por lo menos a la mitad. Seis Helions con el Reaper. Ok, el Teclap era para la Factory, y entonces, ¿por qué tenemos casi 700 minerales y 400 de gas? ¿Dónde está el Steam? ¿Dónde está la Banshee o la Raven? ¿Dónde están los Barracks adicionales? ¿El Tanque o la Widowmine? Y aquí empezaron las Barracas, y ¿dónde está el gas? El otro SB, nos detuvimos la producción de SB. Mira, estamos en 35 SB. Y no estamos haciendo más, ya, estas bases no están saturadas, vamos. Nos faltan SB, aparte estamos sacando tercera base. Mayor razón para estar haciendo SB para poder transferirlos a la tercera base. Entonces, ¿dónde están? Al fin salimos, minuto 5 casi, estamos recién en el medio del mapa con 5 Helions y un Reaper. Ya, empezamos un tanque. Este Barracks no está sacando Steam y lleva como 2 minutos con el Teclap. Al fin Steam Pack empezó. Ya. Y, eh... Estamos en Supply Block. Estamos en Supply Block. Doble Ebay, doble Ebay, falta la doble Ebay aquí. O por lo menos una, aquí está, bastante atrasada. Ya, él ni siquiera tenía velocidad, pues viejo. El ser ni siquiera tenía velocidad de Serling. Si hubiéramos llegado con 6 Helions súper temprano, le reventábamos las bases. El ser jugó ultra mega hiper codicioso. Llegó a 58 drones haciendo Serling sin velocidad. O sea, la codicia de este ser lo corroe. Si hubiéramos llegado a tiempo, reventábamos fácil drones ahí en esa base. Ya, a esta altura es muy tarde. Simplemente llegamos muy tarde. Entonces, las decisiones que estemos tomando no tiene mucho sentido analizarlas porque nuestra apertura se jodió. O sea, llegamos con 5 Helions en vez de 6. Llegamos como 40 segundos tarde. Ya, nuestra economía también está súper mal. No porque el Serca haya jugado bien, sino porque nosotros nos hemos producido 6 constantemente. Porque no usamos las mulas adecuadamente. Así que... Y además estamos... A pesar de que nuestra economía está baja, estamos flotando demasiados recursos. O sea, el cuarto y el quinto racks. El 1-1. Los gases de la natural. Ya, son cosas que deberíamos estar haciendo. Terran tiene esta cosa cool. De que a diferencia de la otra raza, en general uno puede macrear con las hotkeys. Es decir, tú haces click en el 2 y haces marins y maraudes o lo que sea. Ya, y la Factory también se puede ocupar sin mirarla. Ya, no es como que tienes que devolverte a tirarle crono boost o warpear. Ya, así que trata de aprovechar un poquito eso para no flotar tantos minerales. De nuevo el Starport flotando. Algún día este Starport se va a poner a trabajar en algo útil como hacer medivacs. Estoy seguro, pero... Aquí, focusear drones. Ya, un poco tarde el focuseo de los drones. Y retirarse aquí es la opción más sabia con estos aliens. La idea de los aliens es que llegan como el minuto 4 y algo. Metes presión con los aliens y el Reaper. Metes presión. Quizás metes el Reaper adentro de la base del ser para ver la tecnología. Y los aliens meten presión. Si es que encuentras una apertura, te metes. Pero si es que hay demasiada defensa, los mantienes con vida presionando, denegando creep y controlando el mapa. Los aliens son tu control del mapa en este momento. Bien, el minuto en el que pierdes los aliens, pierdes el control del mapa. Ok, esta podría estar flotando ya. Nos faltan supply debots. Recién estamos pesando los gases de la producción de CB. No es constante, lamentablemente. Podríamos estar haciendo otro tanque. Más marines. El cuarto rax. Y el quinto rax, ¿dónde está? No hay quinto rax. Entonces, nos falta el quinto rax. Por cierto, hay que transferir dos barracks a tech labs porque hay que empezar simultáneamente a Steam y Combat Chills. Tener Steam y Combat Chills es más importante que tener un par de marines adicionales. Ok, así que faltó hacer otro tech lab para el tercer rax. Bien ahí, limpiando creep. Porque usé el creep, no la reina, porque la reina no la hace matar nunca. Especialmente con reinas al lado. No con estos helions tan débiles. Hiciste demasiados supply debots de una. Ya, es bueno hacerlos como de a dos, de a dos, de a dos, de a tres. Pero nunca hacer seis supply debots de una. Ya, porque eso demuestra mal macro. Más que cualquier otra cosa. Si tenías suficientes recursos para hacer todo esto de una, es porque no estás gastando bien tus recursos. Ok, y ahora vamos a agregar tres barracas más. Ya, lo cual debería ser imposible. En teoría, cinco barracks Factory Star por doble eBay más la Armory. Es suficiente para gastar todo tu dinero a tres bases. Especialmente si la tercera ni siquiera está saturada. Así que agregar esas barracas demuestra más un mal uso de los recursos que estar pendiente. Ahora bien, yo no te culpo por hacer estas barracas debido a que es lo ideal. O sea, si no eres capaz de gastar tus recursos constantemente, es bueno tener un poquito más de producción. Pero, o sea, un par de barracas, no cuatro más. Dos barracas más habría sido suficiente. Lo ideal es tener cinco. Si te cuesta un poquito el macro, haces seis. Ya, pero no ocho. Ok, porque también hay que empezar la cuarta base. Tomar un quinto gas. Tener sesenta y seis, sesenta y siete CVs. Ya, que no tenemos nada de eso. Ya, y tomar el sexto gas. En general no se hace con estas aperturas. Porque vas a flotar gas. Ya, el gas solamente se ocupa para tanques, medivacs, upgrades. Ya, y quizá Widowmines. Ok. Vas a gastar el gas solamente en eso. Así que tu producción en masa de marines y de CVs te va a impedir usar tu gas eficientemente. Por eso solo se toman cinco gases y no seis. Ya, el siguiente gas lo puedes tomar una vez que hayas empezado el cuarto centro de comando. Ya, que el cuarto centro de comando lo podemos empezar aquí para flotarlo acá. Por ejemplo. Ok. Pero de nuevo están flotando demasiados recursos. Y si te fijas. Mira. Hay una barraca haciendo tres marauders. Y todas las otras barracas están de vacaciones. El starport está de vacaciones. La factory está de vacaciones. Estos gases les faltan en el CV. Y el combat chill se terminó como dos minutos tarde. Porque lo empezamos súper tarde. Ok. Entonces el tema de los aliens. ¿Qué le pasó a los aliens? ¿Dónde están? Estaban aquí, ¿cierto? Estaban limpiando creep. Estaban limpio creep, limpio creep. Y los dejaste. No sé si los dejaste morir o los perdiste. Los dejaste morir. Ya, no es buena idea dejar morir los aliens. Porque después te pueden ayudar. Por último se saca el armory y se convierten en helvats. Ya, no es la idea regalarlos. No es la idea regalarlos. Igual que el reaper. El reaper tiene que sobrevivir lo más posible. Hasta que el ser ya esté saturado en tres bases. Entonces tuvimos un timing con uno a uno. Que no lo pudimos aprovechar porque no teníamos combat chill. Así que me imagino que el verdadero timing que vamos a hacer es con 2-2. Así que hay que empezar el 2-2 de inmediato. Estos gases empezaron a funcionar muy tarde. Este gas no debería ni siquiera existir. Vamos con la producción de Marines. ¿Dónde está la producción de Marines? Podríamos tener los chorromiel Marines. Vamos con la producción de medivacs. No hay medivacs. No hay Marines. No hay 2-2. Pero al menos está el cuarto centro de comando en un timing decente. Así que bien, 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 bien. Sacar el upgrade de las Widow Mains. Pero me perturba la producción de Marauders tan temprana. O sea, los Marauders se hacen cuando ves que hay Hive. O sea, sospechando Ultralis. Si hay Ultralis es buena idea agregar el sexto, séptimo y octavo barracks. Y hacer los Tech Labs para macear Marauders con 4 Tech Labs. 4 o 5 Tech Labs, ¿ok? Pero si no hay Ultralis, no hay razón para ser Marauders, ¿ok? Es mejor gastar el gas en tanques, en Widow Mains, upgrades, ¿ya? No es necesario ser Marauders mientras no hay Ultraliscos con este estilo de juego, ¿ok? Marine, tanque, medivac, Widow Mains, Marauders solamente si es que sospechamos o vemos Ultraliscos, ¿ya? De nuevo, los gases los estáis tomando demasiado temprano. Estos gases no son tan necesarios porque somos Terran y gastamos más minerales que gas. ¿Ya? El más uno de vehículo también es un upgrade importante para que las Widow Mains no desaparezcan. No desaparezcan cuando las ataquen Zerlings o... Vailings. ¿Ya? ¿No eran dos medivac? ¿Dónde está la otra? Aquí está la otra. Ah, se devolvió. Entonces estaba atacando. Ya. Entonces viene un Drop. Ya. ¿Estos Drops? ¿Estos Drops? ¿Un Drop solo? ¿Un Drop solo? A esta altura estamos al 8.40. Es demasiado tarde, o sea. En el momento en el que tenía el 16 Marines y dos medivacs y uno a uno. Habría sido buen momento. Buen timing para ir a dropear aquí. Tratar de ver si es que puedes denegar la cuarta. Y luego maniobrar y algunas cosas. Pero llegar ahora. O sea, le diste nueve minutos al Zerg para armarse. Estos Drops no van a hacer nada. Aparte que este mapa en particular es muy corta la distancia entre las bases. Entonces es muy fácil para un Zerg defender cuatro bases. Bueno, igual a cualquier raza en general. Entonces este Drop no hizo nada. Y este otro Drop. Aquí viene este otro Drop. La idea es que estos Drops hubieran sido sincrónicos. O sea, dropeas aquí y dropeas acá. Activas Steampack y ves si es que puedes ganar. Si es que no puedes ganar te subes de nuevo. Y luego vienes acá, activas Steampack. Ves si puedes ganar. Si no puedes ganar te subes y te devuelves. Esa es la secuencia que tienes que seguir. Pero si los Drops no son sincrónicos. Le diste todo el tiempo al Zerg para regruparse y después devolverse. O sea, tuvo la visión de tu Medivac. Como diez segundos durante este tiempo por el Overlord. Y aún así no reaccionó. Eso es tu culpa. Pero o sea, el Zerg tuvo amplia oportunidad para reaccionar. Y de hecho solo con las reinas te ahuyentó. Una reina y un hidralismo. Y entonces el Drops no hizo nada. Ok, entonces ¿dónde está nuestra agresión? Nuestro 2-2. Todavía le faltan 100 años. Así que el Zerg está creciendo como quiere. No hemos hecho ninguna agresión después de los Helions. Y ahora el Zerg ya está casi maxeado. Así que es un poco tarde para estar moviéndose afuera en el mapa. Y o sea, si hubiéramos hecho todo y como podría haberse hecho. Habríamos llegado ahora con el 2-2 quizá ya listo. A punto de terminarse. Y con probablemente 40 de supply adicional. Probablemente 40-50 más de supply. Y todo empezó desde que no usamos las mulas. Ya, porque ahora estamos haciendo el push del minuto 9-30. Y en general ya los Terrans que me enseñan a mí están maxeados a este minuto. Y yo podría tener, no sé, 170 de suministro. Si me dejan tranquilo. Ya, pero estamos muy, muy... Nos falta mucho supply. Estamos haciendo un anti-timing. Porque estamos atacando mientras los dos todavía están en progreso. Estamos sacando el más uno de aire. Insisto, el más uno de armadores más importante. Ya, te ayuda a sobrevivir con tanques. Con Widow Mines. Ok. Y por alguna extraña razón el CERC te dejó. El CERC te permitió plantarte en su cara. Ya. Entonces, pero tú te encerraste solo. O sea, si tú estás con las unidades biológicas. Y pusiste los tanques. Primero, los tanques tienen que ir aquí para aprovechar esto. Ya, tanques aquí aprovechando esta posición. Así, solo te preocupas de esto y de esto. Entonces, tanques aquí. Unidades biológicas. Algunas al frente. Pero la mayoría atrás. Formando alguna especie de cóncava. Bien. Entonces, los tanques disparan. Le hace shift click a los bailings. Que aquí hay una sección de bailings. Y aquí hay otra sección de bailings. Entonces, sería aquí. Y shift. O sea, click, click, click. Con shift. Click derecho, ¿cierto? Click derecho, shift, shift, shift. Y luego, shift, shift. Y tu ejército debería estar atrás de los tanques. Con algunas unidades al frente. Dejas, por ejemplo, unos marauders al frente. Y el resto de tu ejército atrás. Aunque, insisto, no deberías haber tenido marauders. Porque aquí está todo pegoteado, viejo. Imposible que vaya a ganar este combate. Porque todos tus tanques están pegoteados. Todas tus unidades biológicas están pegoteadas. Entonces, el ser no hizo nada y tú te moriste. Ya, pero, ¿ganó al ser por ser mejor? No, ganó porque tú agarraste una peor posición. Quizás con el mismo ejército. Pero, con una cóncava aquí. Una cóncava, cierto. Tanque aquí. Algunos tanques acá. Shift, click a los bailings. Y algunas unidades al frente. Ya, ni siquiera tienes que emigrar. Se trata más de agarrar una buena posición. Ok. Que no fue el caso. Y lo otro, un anti-timing. Como te decía. Tienes tu 2-2 en camino. ¿Por qué estamos atacando si el 2-2 está en camino? En la cuarta base se terminó. Y esto tiene que ser una Planetary Fortress. La cuarta base no puede ser un comando orbital. Eso es demasiado codicioso. En este mapa igual puede ser. Yo la pensaría. Pero la regla siempre es 3 bases Orbital Command. Y en la cuarta base Fortaleza Planetaria. ¿What? ¿What? ¿Qué? Ok. Deberíamos tener por lo menos el más uno de armadura para los vehículos. Como te decía. Y no entiendo para qué estamos sacando el aire. Si no estamos haciendo vikingos. Ni liberator. Ni nada. Ya. Si estamos haciendo Widowmine y tanque. Mejor sacar armadura. Entonces como te decía. Si esto fuera una Fortaleza Planetaria. Nuestra vida aquí sería mucho más simple. El tanque debería estar focuseando el Splash. ¿Cierto? Aquí en el centro de las unidades. No pegándole a una unidad individualmente. Ahora le va a pegar a un solo hidralisco. Cuando podría estar pegándole a todo esto. Y la Widowmine se dispara en Overseas. ¿Por qué no la reposicionaste? Lo otro que me extrañó. Es que sacaste Drilling Clos. Pero no hiciste un reactor. Una segunda Factory con un reactor. O bien levantar esta Factory con un reactor. En general. Los Terran lo que hacen. Es hacer como entre 3 a 5 tanques. 2 a 5 tanques en realidad. Y luego sacan Drilling Clos. Cuando se termina el Armory. Y después levantan esta Factory. Y hacen un reactor. ¿Ya? Porque Widowmines son súper importantes. Contra estilos de Mass Serling. Ahora contra hidraliscos. Igual. Encuentro que hay mérito en hacer hartos tanques. Pero en este caso hay que sacar la Apry de los tanques. Vehículo o ataque. Y en este caso no hicimos ninguna de las dos. Y como te decía. Los Marauders aquí no hacen nada. O sea. Tanquean Bailings. Pero contra los hidraliscos y los Lynx. No hacen absolutamente nada. Ok. Entonces perdimos. Perdimos. Pero es bastante evidente. ¿Por qué perdimos en esta partida? ¿Ya? Yo diría que. Si hay que mejorar algo. Es el comienzo del juego. Lanzar las mulas a tiempo. Para poder hacer bien la apertura. ¿Ok? Sacamos 6 Helions y un Reaper. Y vamos a molestar con eso. Y el Starport. Si lo vamos a hacer. Hay que hacer algo con el Starport. ¿Ya? La build que a mí me enseñaron. Es hacer 2 Banshees con Cloak. Más los 6 Helions. Y. No sé. O sea. Uno puede hacer. Un drop de Helions. O la Banshee. O Ravens. ¿Ya? Un drop de Widomine más tarde. No sé. Pero la idea es usar el Starport para algo. ¿Ya? Porque si vamos a este punto. Un poquito más adelante. ¿Ya? Hacemos el Starport. Hacemos el Starport. Ya. Se terminó el Starport al 343. Y vamos a ver que. Más que hacer addons. Tech Labs. Que por cierto. Faltó un Tech Lab para el tercer Barrack. No hizo nada. 343 se terminó. ¿Cierto? Entonces. Desde el 343. Vamos al 622. 643. Han pasado. Tres minutos. Desde que este Starport se terminó. Y no ha producido. Ninguna unidad. Por último. Un Liberator. Para meter Helions por aquí. Y el Liberator en la main. Hay que hacer algo con ese Starport. Bien. Aparte de hacer addons. O sea. Si hiciste un Starport. Solamente para hacer addons. Bien. Podría haber sido un Barracks. Que no te cuesta el gas. ¿Ya? 652. Acaba de empezar. El primer pack de Medivacs. Bastante. Bastante. Tarde. ¿Ok? Entonces. Lo más importante. Insisto. Gastar tus mulas. Al principio. De la partida. ¿Ok? Gastar las mulas. Al principio de la partida. ¿Ya? Una vez que arreglemos eso. Hay que arreglar. Empezar este impact. Y combatirse al mismo tiempo. Y tener los Helions listos. ¿Cierto? Hacer uso del Starport con algo. Y eso. Yo diría que eso. O sea. Porque al final. Todo tu problema. Es un problema de producción. Y el problema de producción. La raíz de ese problema. Es no usar las mulas al principio. Es como que un Proton. No use Cronobus. O que un Zerg. No tire inyecciones. O sea. Estás jugando con una desventaja. Que tú mismo te impusiste. ¿Ya? Una vez que arreglemos. El uso de las mulas. Ya puedes pensar. En las otras cosas que vimos. Como que le faltaba un Tecla. Para un Barracks. O que no estamos produciendo. Constantemente Marins. ¿Cierto? Que fue algo bien importante. No producir Marins constantemente. Ya literalmente. Lo único que tienes que hacer. Es apretar el 5. O la Hotkey de tu Barracks. Y apretar la Hotkey de los Marins. A mí me gusta tener. Por cierto. Una Hotkey adicional. Entonces. Si tú vas aquí al. Terran. Si tú vas a la Barraca. Y vas al Marín. Tú puedes tener la A. Como tecla del Marín. O lo que sea. La M. No sé. Y puedes agregar. Una tecla adicional. Entonces. En vez de apretar. A, 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 A. Como 100 veces. Puedes hacer. A, E, A, E, A, E. Es decir. Tal, 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 tal. Ya. Entonces. Yo literal. Cuando juego Off Race. Hago eso. O sea. Estoy Macreando. O sea. Estoy Micreando. No sé. Apreto la Hotkey del Barracks. Y. Listo. De vuelta. A Micrear. O lo que sea. Ya. Porque es bastante sencillo. Lo otro que puedes hacer. Es mantenerla. Ya. Hotkey del Barracks. Mantenerla un rato. Hasta sentir que hiciste. No sé. 10 Marins. Y luego volver a tu vida cotidiana. ¿Ok? Porque. Tu producción de Marins. Falló bastante esta partida. Producción de Marins. Mulas constantemente. Al principio del juego. Y. Yo creo que con eso. Más producir. Esivis constantemente. Vamos a llegar bastante lejos. Porque la apertura en general. Se ve bastante sólida. Ya. Están todos los componentes. Están los Barracks. Están el Steam. Están el Combat Shield. Los Tanks. El Starport. Está todo el esqueleto. De lo que hace un buen Terran. Solamente falta refinar. Refinar. Ahí. Particularmente con la mula. La mula. La mula. Y no puedo recalcar. Que tan importante es. No haber tirado esas primeras. Mulas. Ya. Muy. Súper. Mega. Hiper. Tuper. Importante. Bien. Eso sería el capítulo de hoy. Esas serían mis recomendaciones. No sé si se me olvidó algo. ¿Por qué perdí la partida? Pues yo diría que por las mulas. Más que por cualquier otra cosa. Ya. Y. Ah. Y la posición. La posición del combate. Ya. La posición del combate. Fue pésima en el último. Allá. En la base del cerco. Ok. Ya. Esas dos razones son. Las dos razones por las que perdiste. ¿No? Haberme creado bien con el uso de las mulas. Y. Tener los tanques expuestos. Y tus unidades biológicas. Sin un lugar donde puedan arrancar. ¿Dónde fue este combate? Más o menos aquí. Aquí. Ya. Un tanque aquí. Los dos tres tanques acá. Formar la cóncava. Y. Si te entran. Si te entran con todo. Migrar. O sea. Tienes todo este espacio del universo. Ya. Por acá. Por acá. Para poder migrar afuera del creep. Ya. En cambio. Aquí estás adentro del creep. No hay escapatoria. No hay espacio. Nos vamos a morir. Bien. ¿Qué otra cosa? Sacrificar los aliens. No. Mantener los aliens con vida. Luego del push. Debí mandar otro cuadrón pequeño. Sí. Yo creo que con las dos primeras medivacs. Si hubieran salido a tiempo. Con el 1-1. Puedes mandar 16 marines. A molestar la cuarta base del ser. Con la base principal. Sobre todo. ¿Qué detalles me faltan para pulir mi juego? ¿Qué error cometí? Ya lo dijimos todos. Creo. Y. Sería. Bien. Fin del video. Gracias por ver. Si les gustó. Like. Si no les gustó. Dislike. Comentarios. Sugerencias y cosas. Lo pueden dejar. En la sección de abajito. Y. Yo siempre estoy pendiente. Espero que les haya servido de algo. Nos veremos entonces. En la próxima edición de. Cómo subir de liga. Llegó correo. Llegó correo. Llegó correo. Llegó correo. Llegó correo. Cómo llegaste a esta sección.